Hola, soy su amiga Mita y hoy le voy a dar una receta maravillosa de la cual van a hacer a que ustedes restauren su piel de adentro hacia afuera y le vamos a dar vitamina. Vamos a preparar un gel, el cual nos lo vamos a aplicar en nuestro rostro y esto le va a ayudar a que su rostro se vea más gozano y a eliminar las líneas de expresión. ¿Qué vamos a necesitar para restaurar nuestra piel de adentro hacia afuera? Pues bien, vamos a necesitar una taza de linaza, unas algas marinas, no importa la marca, lo importante aquí son las algas, vamos a necesitar chía, litro y medio de agua, que es lo que normalmente los seres humanos tomamos, tomamos de litro y medio a dos litros. Vamos a necesitar un recipiente donde yo voy a agregar tres cuartos de litro de agua, la vamos a poner a cocer nuestra linaza por media hora y por diez minutos la vamos a dejar, la vamos a estarla moviendo porque eso suelta espuma y se lo puede derramar. Una vez que ya esté en la cocción de 20 a 25 minutos, le vamos a apagar. Voy a la preparación. Vamos a prender la rostro, la estufa y vamos a agregar los tres cuartos de litros de agua. Vamos a incorporar lo que es la linaza, vamos a taparla para que empiece a hervir y luego la vamos a estar moviendo por diez minutos porque les vuelvo a reiterar, esto suelta espuma y se los puede derramar. Aquí está hirviendo y no hay que dejarles de mover porque si se dan cuenta esto se puede derramar. Aquí ya he pasado la media hora, está perfectamente cocida, la vamos a retirar del fuego y ahorita la vamos a colar. Vamos a la preparación, aquí yo ya tengo la linaza escurrida y colada. Vamos a vaciar medio vaso de agua a la licuadora. La cuchara que vamos a ocupar es la que usualmente ocupamos para comer. Vamos a ponerle una cucharada de chía. Vamos a agregarle la cucharada de linaza. Ya que le agregamos la cucharada de linaza, ahora vamos a sacar una lámina de alga, la vamos a partir de esta forma y la cuarta parte es la que vamos a utilizar. La vamos a agregar a nuestra licuadora y la vamos a tratar de licuar perfectamente. Aquí ya ha quedado perfectamente molida, ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poco más de agua para que se integre. Ahora este líquido lo vamos a incorporar en nuestra botella, que es la que nos vamos a tomar diariamente. No importa el horario, ustedes nada más deben de tomarse la botella entera. Yo le retiré un poco de agua a la botella para poder incorporar nuestro contenido y no se fuera a derramar. La vamos a tapar y una vez que ya esté tapada, la vamos a quitar. Esta agua nos la vamos a tomar todos los días, no importa el horario. Lo importante aquí es que ustedes se puedan tomar toda el agua que esté en la botella. Para que esto pueda tener buenos resultados, ustedes deben de evitar todo lo que es embutidos, chatarras y todo lo que sea refrescos. Yo aquí cocí una taza de linaza, antes de que se les acabe ustedes tienen que volver a coser otra taza de linaza, recuerden que esto debe de ir cocido. Para el gel que vamos a necesitar, pues bien, vamos a necesitar de 4 a 5 pencas de sábila, vamos a necesitar vitamina E, no importa la marca, lo importante es que sea vitamina E y aceite de almendras dulces. A la penca le vamos a retirar lo que es la cáscara y vamos a utilizar lo que es la pura pulpa. Vamos a preparar nuestro gel, aquí tenemos 70 mililitros de aceite de almendras. La vamos a incorporar a nuestro vaso de la licuadora, aquí tenemos nosotros 90 cápsulas de vitamina E, lo cual son tomables. Nosotros le vamos a agregar la mitad a nuestra licuadora, ya que lo vamos a utilizar en nuestro rostro. Vamos a agregarle lo que es la mitad del frasco. Y vamos a licuarlo perfectamente. Aquí yo ya la tengo licuada. ¿Por qué la licué? Pues bien, aquí se notan los plásticos de la cápsula. La licué porque es más difícil estarle cortando y exprimiéndola porque el plástico es demasiado duro. Ahora lo que yo voy a hacer es regresar esto a mi coladera para poder colarlo. Como verán, aquí ya quedó todo lo que es el plástico en la coladera. Es más práctico licuar en la licuadora para que pueda extraer uno la vitamina E. Lo que voy a hacer ahora es incorporarlo a nuestra licuadora para que esto se licue. Aquí ya la tenemos perfectamente molida y ahora la vamos a agregar a un recipiente de cristal. Esto lo vamos a guardar en nuestro refrigerador o en la nevera. Todas las noches, antes de irnos a dormir, nos vamos a lavar con un jabón neutro perfectamente en nuestro rostro. Vamos a limpiar el cuello y nos vamos a lavar las manos. Una vez que ya hayamos hecho esto, vamos a agarrar una cucharada de nuestro gel, la vamos a basear en un recipiente y esto nos tiene que alcanzar para nuestro cuello, nuestro rostro y nuestras manos. Esto lo vamos a hacer todas las noches. Entonces, antes de irnos a dormir, si ustedes hacen esto con constancia, ustedes van a ver en poco tiempo muy buenos resultados. No dejen de tomarse el agua, porque el agua es muy importante. Si ustedes toman el agua, recuerden que todo esto va a un conjunto, va a restaurar nuestra piel y nos vamos a ver mucho más jóvenes, porque esto es de adentro hacia afuera. Los vamos a ayudar de esta manera, evitando comer chatarra, todo lo que sea embutido y nada de alcohol ni nada de refresco. Ustedes en poco tiempo se verán bellas. Hasta pronto, son mi garmita.